Licenciada en Literatura Moderna Contemporánea, la mayor de cinco hermanos, de abuelo alemán, padre boliviano, Jorge Doering, madre colombiana, María Elena Monsalve, sus estudios los realizó en Colombia, Londres y posteriormente en Turín. Italia, domina francés, inglés, italiano y español, esta hermosa valle caucana de ojos azules comenzó sus incursiones en el teatro a los 12 años en el. Tech de Cali junto al famosísimo escritor y director Sandro Romero Rey, pasión que dejó por unos años luego de irse a estudiar a Londres. Trabajó a los 13 años con los fotógrafos más importantes de su Cali natal, Fernet Franco, Osvaldo López, Miki Calero y Jaime Andrés Orozco. Inició haciendo un comercial de colinos y luego vinieron sus apariciones para Coffee Delight. Fue modelo con gran éxito en Europa. Viajó a Italia en 1980 y allí se quedó durante 13 años. Un ejecutivo de la Alfa Romeo. Una marca italiana de automóviles. Fundada en 1910 en Milán. Se atravesó en su camino en 1986. Y la descubrió mientras hacía traducciones para un evento del grupo Fiat. Se vinculó a la agencia Fashion Models. En Milán. Apareció en 67 comerciales de televisión en 5 años. Figurando dentro de las modelos con mayor número de spots publicitarios grabados en el menor tiempo. Trabajó en Italia. Japón. Alemania. España. Estados Unidos y Francia. Figuró como modelo en reconocidas revistas de moda a nivel mundial como Vogue. Durante su estadía en Italia y en conjunto con su carrera de modelo. Realizó participaciones como actriz en la comedia Casa Vianello compartiendo escenario con figuras importantísimas del neorrealismo italiano como Raimondo Vianello y Sandra Mondaini. Entre otros, se casa con el ítalo francés Daniele Morelli. En ese entonces corredor de rally. Esta relación duró varios años y llegó a su fin previo a su regreso a Colombia. Luego de una vasta trayectoria como modelo y sus incursiones como actriz y conductora en Italia. Decid regresar a Colombia donde comienza una exitosa carrera en la actuación. Es así como en 1992 fue contactada por Julio Sánchez Cristo para protagonizar la que se convertiría en su primer telenovela. La maldición del paraíso, en Colombia. En el año 1993 graba cuatro de los seis episodios de la serie crónicas de una generación trágica. Personificando a Magdalena Ortega de Nariño. Dicha serie sale al aire a principios de 1993 y está basada en un proyecto del famoso escritor. Colombiano Gabriel García Márquez. Producción colombiana. Que gracias a su contexto histórico. Ha sido entregada como material gratuito de estudio en todas las escuelas del país. El 10 de marzo de 1995. Y luego de dos años de noviazgo. María Elena Doherín. Contrae matrimonio en segundas nupcias con el arquitecto Eduardo Escobar. Botero. Relación que se ha mantenido sólida hasta el día de hoy. Julio Jiménez le dio el papel protagonista en la exitosa telenovela La viuda de Blanco junto al. Actor y cantante puertorriqueño Osvaldo Ríos en el año 1996. La cual años más tarde tendría una adaptación producida por Telemundo y Caracol Televisión. Debido a su trascendencia y popularidad a nivel mundial. Esta telenovela se vio en varios países de Latinoamérica. Europa y Asia. Por su excelente actuación. María Elena es galardonada con los premios TVY Novelas y ACP como mejor actriz protagónica. Luego del éxito y popularidad recibida por la viuda de Blanco. Es seleccionada para ser una de las presentadoras del noticiero Hora Cero junto al también actor. Kenny Delgado. Dicho noticiero era grabado en los estudios Gravi y emitido los fines de semana en horario nocturno. 21.30 horas. Aprox. Por el canal RTI. En el año 2000 se consolida como madre con el nacimiento de su único hijo. Alejandro Escobardo Herín. Es mi mejor protagónico. Dice ella en cada entrevista cuando se menciona a su hijo. Tras años retirada dedicada a su familia. Regresó a la actuación en 2001 y protagonizó para Telemundo Caracol la telenovela Luzbel está de visita. Telenovela que marcó controversia por su nombre. Que tuvo que ser cambiado a Adrián está de visita para poder ser transmitida en los Estados Unidos. Más tarde sería parte del elenco de La Venganza. Telemundo. Y Milagros de Amor. RCN. En el año 2002. En este mismo año figura dentro de los 50 artistas más hermosos según la revista People en Español. Además de ser escogida una de las mujeres más bellas de Colombia en la revista TVY Novelas Colombia. En el año 2004 grabó la saga. Negocio de familia donde dio vida a Marlén Romero de Manrique. En este mismo año graba junto a Dana García y Miguel Barón y Te voy a enseñar a querer. Personificando a Isabel de Méndez. Una mujer de alta sociedad y a Orquídea Fernández. Una prostituta e hija ilegítima del padre de Isabel. Este mismo año junto a Barón y protagonizó la película colombiana Mi abuelo. Mi papá y yo. En el 2005 grabó varios episodios de la famosísima serie de Telemundo Decisiones. Donde demuestra su versatilidad con cada uno de los personajes que interpreta. En 2006 se integra al elenco de la exitosa novela de corte humorístico de RCN. Hasta que la plata. No se pare dando vida a Rosaura Suárez de De la Peña. Una mujer de la alta sociedad que por un revés económico termina trabajando de vendedora en una empresa de automóviles. Dicho personaje le trajo un gran reconocimiento por parte del público televidente y se transformó en uno de los consentidos de la novela. En 2008 regresó a Telemundo para grabar Victoria, telenovela en la que personificó a Elena de Cárdenas y en la cual compartió con actores de la talla de Victoria Rufo, Arturo Peniche, Mauricio Ocmán, Diana Quijano, Javier de Liudis, entre otros. En 2009 grabó para RCN la telenovela El penúltimo beso donde interpretó a una ex-hippie. Durante el 2009 y 2010 graba junto a Dana García, segundo Cernadas, Diana Quijano, entre otros. La telenovela Bella Calamidades, una adaptación de Lola Calamidades del libretista Julio Jiménez. María Elena interpretó a Lorenza Cardona viuda de Machado, madrina de Lola, una mujer con mucho carácter. Gracias a su magnífica actuación en este personaje, obtuvo buenos comentarios por parte de los críticos y una excelente aceptación del público. En el 2010 graba su segunda novela de corte histórico en RCN, La Pola y personifica a Eusebia Caicedo de Valencia. A fines de 2011 se lanza la película El escritor de telenovelas del famoso libretista y productor, colombiano Dago García. En este film María Elena da vida a Anabela, una matriarca de familia con carácter fuerte y una oculta pasión por el arte. En mayo de 2012 y con un personaje protagónico, se une al reparto de la comedia colombiana de RCN Pobres Rico, compartiéndose con Paola Rey y Juan Pablo Raba. Su personaje es Ana María Fernández de Rico, una mujer de la alta sociedad, arribista y clasista que ama entrañablemente a sus cuatro perros más que a sus tres hijos. Posee una fuerte adicción al alcohol, aunque no lo reconoce, su mayor anhelo es vivir en Roma. Pero por las circunstancias de la vida y las triquiñuelas de su sobrino, cae en la miseria absoluta. A fines del año 2012 retoma su carrera de modelo al ser seleccionada por Almacenes Éxito para ser, rostro oficial de la marca exclusiva Blues. Una colección con nuevas tendencias para la mujer adulta. Realzando y transmitiendo jovialidad y frescura en su imagen.